Buenas noches, soy María Luisa del canal Liberación Española El día 12 de noviembre vamos a participar junto a otras asociaciones en una manifestación que saldrá del Congreso de los Diputados y terminará en Cibeles El lema de la misma es no a la Agenda 2030, no a la muerte, no a la pobreza y no a la esclavitud Estamos en un momento muy importante en España y en la Unión Europea y el debate profundo de nuestro grupo de liberación española que es un grupo discreto y pequeño de analistas de inteligencia El debate, como les digo, es entre la libertad, el liberacionismo y el colectivismo Y da igual que venga de la administración americana demócrata de Biden con su impulso bélico en esta guerra en la que España y Europa no se deberían de haber metido solamente con ayuda humanitaria y tampoco estamos con el colectivismo que representa Rusia, China y sus países aliados que también quieren tirar y romper a la Unión Europea para empobrecerla y llevarla a la esclavitud y hacer un salto cuántico no sabemos si también con armas nucleares y destruir por completo a la Unión Europea y sacarla del escenario internacional como competidor geoestratégico Por eso es muy importante que nos unamos todos como hermanos españoles todos los que se quieran salvar y vengan a esta gran manifestación que es una preparación de hermandad que va más allá de la política para prepararnos frente a lo que viene Les espero, Dios mediante, todo el mundo que quiera estar con nosotros y sentir ya el clima de la preparación para lo que viene Un fuerte abrazo y hasta pronto Que Dios bendiga a España, que Dios salve a España